Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de espera de la pantalla en Google Pixel 9 Pro XL. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña Pantalla, que está aquí, es una de las primeras de la lista. Y aquí pulsamos la opción Tiempo de espera de la pantalla y aquí podemos poner, como ves, varias opciones, por ejemplo, 2 minutos o 5 minutos, podemos también mantener la pantalla siempre activa al activar esta opción. Y bueno, después de configurar, activar una de estas opciones, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video, te interesa un comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego.